como la mañana y veniendo a las 4 la tarde a las 4 como ya estaba oscuro y vaya entonces amigos secretos siempre el compañero sepan diferenciar el compañerismo y amistad la chiclín lo quemó la chiclín lo quemó la chiclín va a ser buenísimo ahora entiendo todo cuando Lipe podía ir a la esquina solo miraba dos por los robos que estaban jalando uno era Lipe porque ponía a gritar puro loco pero el otro le tiraba la cara así todas las noches que llego a la casa siempre me dije y me dice sapo mi amor vení cosítame si Felipe no me recuele el agua no me llame no no porque estuvo viviendo un tiempo en la casa de Garza y no es esta toda la vida así vas a hacer otra otra Jenny pero te supone que Armando no toma eso y le dan cosas pero es que eso ya es mariconismo de nacimiento de nacimiento hola una por una por favor gracias que son los 5 segundos que tienen ustedes los hombres pero no salen pero no me salen de hombre a veces ya somos dos sabes lo que me dijo la Jocelyn el día que fuimos al cine que nos vio bailando así todos los machos y como ella andaba bien varonil y todo y me dijo cuando terminó la película me mandó un mensaje en la noche y me dijo pero no solo a vos jajaja dale dale con eso 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 o sea estabas ofendiendo el estilo de como se exacto que te dije yo te gusta te gusta así es que es que piensa con la camisa anda anda y solo la camisa vaya ajá termine con el estilo pues vaya vaya critique la critique la de ese gusto yo le mandé un mensaje y le dije hey Jocelyn que linda te veías con ese outfit todo medio vato ese outfit ese outfit para tu perfil medio vato medio vato sabe lo que me dijo sabe lo que me dijo ajá que le dijo muchas gracias sapito sabe que es un gran halago para mi y no lo vayan a hacer el sapo a nosotros le voy a decir otra cosa el sapo no quiere otra cosa o sea que el sapo eso es verdad y dijo que andaba bien floja y me dijo a mi floja y miren ya va cerrando ya al círculo tiene el miedo que una mujer se vista así era bien raro con algo pegadito me decía se vieran bien y anda y exacto el tapón el tapón tiene todo su derecho de dar el punto de vista la opinión vaya por ejemplo va yo puedo dar mi opinión de cómo viste la la vez y va la vez y la vez y viste como que haya la avenida está trabajando en mi punto de vista hija mi punto de vista y tiene su derecho no pero como es lo que es lo que lo único puedo decir y por lo menos si les quito la etiqueta el precio la ropa porque te cara sucia en cambio la suya te corrijo te corrijo la ropa de cara sucia no trae etiquetas porque te da más barata la que compran en los almacéncitos que hay ella ella compra ella compra de las de tres por cinco del mercado y no los compró para ir a colombia no es que no es que no es que es nueva que va a usar que va a comprar también al usar de cara sucia entonces el sapo tiene derecho de criticar el estilo a su punto de vista y ella también tiene derecho de decirle es que moto venía volando los carros no,no,no que viene se acerca a la jocelyn yo no la critique con una mierda es que está muy sexy me gusta los arpañiles ah si no ahi estaban todos esa es de la buena como por qué no entiendo así como anda ella así como anda ella es como para dar en la casa para la casa pero también la elevación y que estamos haciendo de repente grabamos así de repente ejercicios y una camisa que venga a trabajar no te sientas mal lo que voy a hacer para que no te sientas humillada te voy a regalar la viñeta no tengo la ropa y cuánto vale está en oferta exacto yo lo vi comprando en cual para que a ver pero no importa cual sea aquí en calazuza venden zapatos nice según y dos semanas pregúntale a johanna johanna usted compra ropa de calazuza digo zapatos de calazuza cuánto le duran solo gaseña tres días tres semanas tres meses tres años depende si le refuerzan con pega loca yo compré un par también de 6 dólares y todavía los tengo zapatos no 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 gracias no no gracias no gracias no gracias no gracias no gracias y lo peor es que critican y cuando estaban chiquitos ahí les andaban comprando las mamás calzoncillos en el amigo secreto del año pasado nombre con la cara que puso porque era regalo de cara sucia y el camarón lo vi quien a mano que no le gusta que le den todo ahí tengo toda la ropa que me dieron que aquel día la porque es muy chiquitita me la compro una vez y a veces me compro una vez o no se que fue yo la compré yo a mi me quedan nano si ahora solo son cosas de marca antes que mis zapatos andaba si yo voy a decir algo en las turbantes de la creciente de la playa eso no es mal eso no es mal eso no es mal vamos creciendo si o no eso no es mal eso no es mal ya vi cállese si yo no digo nada porque yo hasta comida de la basurera yo no lo quiero para pagarme eso no es mal se me hicieron yo no he cambiado yo no he cambiado yo no he cambiado